redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en todas las redes sociales, sobre todo en YouTube, con señal certificada, porque es Choice CV, Gerencia para Todos, fundada por nuestro equipo y por mi persona Rafael Nieves, tiene un alcance de primer orden en los Estados Unidos, en España e Hispanoamérica, gracias a este poderoso alcance, construido con alta tecnología y valiosas señales televisivas, podemos interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países, y también con señal PAN regional. A propósito de eso, aquí tengo los últimos reportes de sintonía de Gerencia para Todos en todas las cable operadoras de que es Choice CV. Aquí tengo, por ejemplo, en República Dominicana, en la cable operadora activa, en Colombia, SG Conexión Digital, en República Dominicana, Cablevisión, en Ecuador, TV Mundo, en los Estados Unidos, Newcom, después en República Dominicana, TVCV, Colombia, HV Televisión, México, PCTV, Perú, Econocable, Telecable Unión, en República Dominicana, Mexicana, en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela, Corporación Visual Nueva Esparta, en Chile, Videonet, Contivisión, Teleamigos, Teleamigos, esto es en Perú, Teleamigos, en Perú, Cable Video, Perú, Econocable Media, Perú, Cable Estelar, en México, Tevisat, en Honduras, en Chile, Cable Color, En México, TV Imagen, y HV TV en Colombia, en fin, en cada uno de los países de Latinoamérica, tenemos un alcance muy importante. Aquí están todas las televisoras, no voy a leerles todo este informe, pero el alcance es impresionante, también a través del canal Prime Time, en Chile, República Dominicana, Ecuador, Colombia, México, El Salvador, y Venezuela. Bien, los reportes, los últimos reportes que tengo aquí en mi escritorio. Mire, hoy vamos a hablar a tener un debate con la experta en Digital Marketing, María Alexandra García, así que no se lo pierdan este debate. Vamos al espacio comercial y ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Bienvenida, María Alexandra García, Digital Marketing Expert. Bienvenida, Gerencia para Todos. ¿Cómo estás? Chévere, gracias, Rafael, por tenerme nuevamente. Mira, nos pidieron un debate. Un debate sobre el tema de, bueno, cuál es la red social que está en mayor crecimiento, cuál es la que tiene más crecimiento. Entonces, bueno, yo voy a comenzar con mi preferida. Mi preferida es YouTube, porque me parece que YouTube tiene un universo de cosas. Yo, por ejemplo, en YouTube puedo ver una película, tengo canales especializados, puedo buscar cómo reparar cualquier cosa, una nave espacial, cualquier cosa puedo conseguirla ahí, cómo repararla. Puedo ver todos los videos que quiera. Puedo viajar al futuro, puedo retroceder. Es una máquina del tiempo. Todo eso está en YouTube para mí, ¿no? Hay redes sociales nuevas que entiendo que tú estás revisando todas las tendencias y hemos conversado sobre este tema algunas cosas y algunas cosas estoy de acuerdo y otras no. En cuanto, por ejemplo, TikTok, que tú mencionas, que es la red más grande en este momento en este tema audiovisual. Deseo la palabra. Adelante, María Alexandra. No es la más grande, pero es la que más tiempo está pasando, donde más tiempo está pasando la gente. En este momento la gente, lo que son los millennials y Gen Z, o sea, todos menores de 40 años, están pasando mucho más tiempo en TikTok, casi el doble de tiempo en TikTok de lo que pasa en YouTube. Los menores de 40 años. Sí. Bueno, pero yo, yo estoy ahí. Bueno, entonces no entiendo cómo no estás en TikTok. No sé, no entiendo, no entiendo. Pero lo que te quiero decir es. Porque eso que tú acabas de mencionar, que tú cuando quieres buscar algo, no quita que todavía, obviamente, YouTube no es que YouTube esté muriendo y nadie está yendo a YouTube. YouTube sigue siendo muy grande y sigue estando muy saludable. Pero la diferencia es que la tensión de la gente ha disminuido enormemente. Entonces, si tú quieres rápidamente conseguir cómo cambiar un caucho, en vez de pasarte 30 minutos viendo un video en YouTube, la gente de menores de 40 años lo buscan en TikTok y en 15 segundos te explican cómo cambiar un caucho. Ahora, tú tienes algunos números. Sí, te puedo buscar. Por ejemplo, YouTube este año, perdón, sí, en usuarios, YouTube todavía tiene el doble de usuarios que tiene TikTok, pero en los pocos años que tiene de haber sido fundado, ya tiene un poquito más de la mitad de los usuarios que tiene YouTube. Tienes ahí los números. Puedes mencionarlos específicamente. Sí, YouTube tiene en este momento 2.7 billones de usuarios activos mensualmente y TikTok tiene 1.2 billones. O sea que prácticamente en este momento YouTube dobla, casi dobla a TikTok. Claro, TikTok es más nuevo. En usuarios. Sí, TikTok es muchísimo más nuevo. En usuarios, pero sin embargo, la gente está pasando más de la mitad de su tiempo en TikTok. O sea, está pasando casi, déjame buscarte el número exacto. La gente está pasando más del doble del tiempo que pasan en YouTube en TikTok. O sea, tienes la mitad de los usuarios, pero esos usuarios están pasando más tiempo, el doble del tiempo en TikTok, de lo que pasan en YouTube. Bueno, este programa lo vamos a colocar en TikTok también. Este específicamente lo vamos a colocar en TikTok, este debate. Ahora, a mí me parece que cuando yo he ido a TikTok, yo voy a ir a buscar el baile y tendencias hasta un poco escandalosas, ¿no? No me imagino buscando, bueno, voy a buscar. ¿En qué TikTok te has metido tú, Rafael? Bueno, las cosas que me envían de TikTok hay una gente bailando. Acuérdate que TikTok, igual que cualquier otra red, pero TikTok es especializado en esto y es una de las cosas que los demás están tratando de copiar. Y por algo YouTube está pujando shorts por la competencia de TikTok. TikTok aprende qué mostrarte, dependiendo de lo que tú ves más y en qué pasas más tiempo. Por ejemplo, mi TikTok está lleno de cosas, de productos naturales, de salud, porque es lo que más me interesa personalmente. Entonces, yo nunca veo a nadie bailando mi TikTok. A mí me sale son cosas de salud. O sea, tú me estás diciendo a mí que yo me la paso viendo gente bailando, entonces. Aparentemente. Porque eso es lo que me pone a mí el algoritmo. Sí, aparentemente. Sí, si tú quieres, por ejemplo, y TikTok está separado en varias secciones. Por ejemplo, tú quieres ver las cosas naturales, estás en lo que llaman TikTok natural, natural TikTok. Tú quieres ver sobre piercings, estás en TikTok piercings. Entonces, son como diferentes mundos donde tú te puedes meter en cada mundo de eso, dependiendo de lo que ves. YouTube tiene un algoritmo relativamente parecido, pero no tan específico, porque como todas las cosas no son tan cortas, lo están pujando con shorts. Y dependiendo de lo que, cuanto más tiempo pasas viendo un short o un video largo, YouTube sabe qué recomendarte, especialmente si le das like. Pero si pasas más tiempo viendo, te lo recomiendan. Pero YouTube tiene una variedad mucho más amplia, donde te pueden recomendar cinco cosas muy diferentes. TikTok se pone bien especializado. Claro, pero YouTube tiene la facultad de que la longitud es mayor de los videos, y yo quiero ver algo con más profundidad, ¿correcto? Claro, ahora TikTok tienes la posibilidad de hacer videos de hasta de 10 minutos, y puedes hacer videos en vivo que pueden ser de 24 horas. Claro, pero es solo lo que yo veo, que TikTok es una cosa de inmediatez. Mira, estamos apurados, una cosa de un minuto, 15 segundos, y vámonos hasta luego. Yo no sé, yo no sé, en este debate, yo pienso que eso nos puede aportar también el modo de razonar. Mira, estoy totalmente de acuerdo, ya estamos entrando en otro tema, que yo podría también hablar mil horas de eso, de cómo el hecho de tener nuestra tensión tan disminuida a 15 segundos nos está afectando el cerebro, inclusive emocionalmente y físicamente. Pero ya sé, es otro tema, ahorita estamos hablando de marketing. Claro, pero por eso yo digo la inmediatez, por ejemplo. Yo he utilizado YouTube, por ejemplo, para aprender otro idioma. Estoy tratando de aprender francés, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, yo tomo unas clases normales en YouTube. Yo me encantaría tener una clase de 15 minutos, de 10 minutos, para aprender francés e irme inmediatamente. Ya aprendí una cosa acelerada, ¿no? Bueno, escuchamos de 15 años, prefiero los 15 segundos, entonces se puede meter en la cuenta de Duolingo en TikTok, que es muy divertido, y en esos 15 segundos también aprende francés. O sea, que estamos en realidad en una carrera por ver quién lo hace más corto. Fíjate que Instagram, estoy saliéndome poco el debate, Instagram comenzó corto y se fue largo. Pasó algo que se fue más largo, ¿correcto? No, pero sin embargo, lo que nos está pasando con Instagram es que como la atención de la gente está siendo entrenada por TikTok, la gente está pasando menos tiempo. Entonces, si ves los tiempos de los Reels, los Reels están bajando de tiempo, y entonces ya ahora los Reels que más se mueven, o que son más vistos, son los que duran menos de 10 segundos. Porque la atención de la gente es pasar, ya esto, el hacer así, es más natural, especialmente para la gente de menos de 40 años. Bueno, está bien, mira, no sé si yo soy una indirecta, pero mira, lo voy a tomar con carne. Pero mira, estamos tú y yo de la otra banda. Pero lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es que yo creo que si esto sigue así, o sea, vamos a ir en un momento que el video va a durar un segundo. Es decir, la carrera parece que es a la mayor inmediatez posible. O sea, el mayor, altísimo impacto y menor duración. Sí, es más, para que un Reel o un TikTok te funcione y corra, y de verdad la gente lo quiera ver, tienes que agarrar la atención a la gente con un book en los primeros dos segundos. Si tú no los agarras en esos primeros dos segundos, se te van a ir. Entonces, tú puedes tener un TikTok o un Reel de 10 minutos, pero si tú no los agarras en esos primeros dos segundos, se te van a ir. ¿Qué es lo que también está pasando en YouTube? Cuando tú tienes un video, puedes tener un video de una hora, y los videos de una hora en YouTube son muy populares. Pero si tú no agarras a la gente, en los primeros dos segundos, se te van. Inclusive, el cambio ha sido tan notable en YouTube, que antes la gente tenía, cuando tenían sus canales bastante establecidos, tenían un intro como un programa de televisión. La gente ha empezado a quitar el intro, porque el intro hace que la gente se vaya. Porque no quiere pasar ese minuto y medio viendo el intro. Sacan el intro, y entonces la gente se queda a su hora y media. Pero los hinchos se los están sacando, porque la atención de la gente está disminuyendo. La gente no quiere pasar minuto y medio viendo un intro de tu canal, ya saben quién eres tú. Ya vamos a eliminarlo, vamos a eliminarlo de aquí. Vamos a eliminarlo según ese criterio. Ahora, ¿qué va a pasar con TikTok finalmente? Por ejemplo, en los Estados Unidos. ¿Se va, se queda? ¿Qué pasó? Vamos a ver, hay varias personas tratando de comprarlo. La compañía madre dice que no está dispuesta a venderlo. Ahí vamos a ver, tienen seis meses. Bueno, ya no son seis meses, ya quedan como cuatro meses y medio. Vamos a ver qué pasa. Eso sí, yo creo que eso nadie sabe hasta que pase. No sabemos qué va a pasar. Bueno, está bien. Muchísimas gracias a María Alexandra García, nuestra experta en marketing digital. Y muchas gracias también por participar en este debate y ganarlo. Te felicito. Muchas gracias, Rafael. Ha vencido en el debate. Debo reconocer que la experticia vence cualquier argumento que uno pueda tener. Estoy muy agradecido. La semana que viene vamos a continuar estos debates con María Alexandra García, aquí en Gerencia para Todos. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo programa. AXN Fintan es un tanque de pensamiento. 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 Gracias.